Me parece realmente algo innovador. Durante un recorrido por Ciudad de la Salud, representantes de gremios de trabajadores calificaron este hospital como innovador y equipado con la más alta tecnología. Pero más que el costo mismo del pueblo panameño, es el servicio que va a prestarnos, ¿no? A todos los niveles, las distintas especialidades, sobre todo el equipo que tiene, la modernización que tiene a todos los niveles. Hemos visto algo muy positivo y que realmente debemos preocuparnos que le den mantenimiento para que el día de hoy y mañana resulte exactamente excelente en la atención clínica. Muy, muy innovador. Realmente una cosa es lo que pensábamos al inicio y otra cosa es lo que estamos viendo ahora. Me parece fenomenal. En su visita recurrieron las áreas de radiología, medicina nuclear, laboratorio clínico, recepción de adultos críticos, la unidad de cuidados intensivos, entre otros. Nosotros debemos reconocer la presencia de ellos aquí como elemento fundamental que trae el equilibrio en el uso adecuado de los recursos que han sido asignados a la Caja de Seguro Social toda vez que ellos son vigilantes de manera permanente. Y por otro lado, porque ellos son representantes genuinos de los trabajadores y de todos los asegurados de nuestro país. Viendo la infraestructura, evaluando y sobre todo supervisando lo que se está realizando. Es importante también que la población panameña conozca de que esto hay que darle un mantenimiento, un cuido y que hay que tener una cultura generalizada para mantener este gran edificio. Caja de Seguro Social, 2023, año de resultados.